Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-19 para este lunes 27 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados, por este su canal 1. Ganadores atentos, su número es 9-5-0-7, verifiquemos, 9-5-0-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte, felicitar.